hola amigos hola amigos bienvenidos nuevamente jaja el día de hoy tenemos a a kathy hola amigos y tenemos a niño gerson nuestro grupo va niño gerson hoy niño gerson nos van acompañando porque este ya es del grupo va niño gerson si de verdad bueno amigos el día de hoy como lo habíamos prometido este trajimos a a don martín y a doña blanquita a lo que es este a presentarse ya con con la denuncia que tenían que hacerla venirla a hacer aquí a otro lugar porque no podían hallar en la nueva les dijeron de que tenían que venir más que todo a validarla acá a otro lugar donde pues yo los traje y pues aquí andamos este haciéndoles el favor a don martín y el niño gerson también de que ahí anda con nosotros miren ya ya niño gerson ya explicó una vez que no quiere que molesten que lleguen a molestar a su casa verdad niña gerson sí que no se me metan en mi terreno porque eso es malo qué harías y si llega esa señora y se llega a meter a tu terreno es cierto niño gerson no pues la verdad de que pues como dice niño gerson pues nosotros nada más lo estamos haciendo todo esto para que pues no hayan inconvenientes a que se vayan a a querer meter a la fuerza ni nada de eso sino que ya pues si ella busca una forma de meterse más que todo en el terreno por decirse así que se metan en el terreno de niño gerson pues ya hay una denuncia y pues ya no pueden hacer eso de que pues me meto a la fuerza entonces qué feo que se vayan a meter así más que todo es como un interés que lleguen y se quieran meter al terreno de niño gerson está el niño gerson porque es para él los suscriptores y suscriptoras enviaron para poder para poder apoyar al niño gerson entonces cómo es eso de que ella quiere ahorita meterse y no ha llegado ahorita ya ya y en la calle si los anglos la han visto en la calle si no ha llegado a la casa ella no se mete saben por qué por qué porque ella estaba enojada porque mi papá se juntó con mi mamá pero así la verdad la verdad niño gerson mira a un niño nosotros le creemos más que a que a un adulto yo pienso que un adulto pues tiene todavía decir a decir mentiras va pues un niño no va a decir mentiras entonces aquí decinos la verdad niño gerson que es ese si tu papá ha llegado a algún acuerdo con tu mamá con su ex mujer o ha platicado con ella no sé no no ha llegado ah bueno sí porque nosotros mira nosotros le nosotros le creemos a martín va pero pero ya ves de que entre veces dicen mentiras y dicen esto y lo otro pues nosotros para asegurarnos te preguntamos va porque un niño dice la verdad va entonces este tú tu mamá y tu papá y tu papá se quieren va entonces ya te ha dado cuenta que se quieren y todo verdad no no pelea tu papá con tu mamá no pelean no ni se gritan nada no ni se pegan no tampoco no eso si no no tampoco no y usted pegarle bien ya le pegó a su mamá usted si usted a sus papás si le pegan se está poniendo no yo le hago estas preguntas niño gerson no es por nada malo sino que yo se las hago por ver si si pues hay problemas en en la casa yo se las hago con usted va niño gerson hay problemas o no hay problemas solo usted va usted que hace problemas si bueno fue para el bien para él para él para él para él es que él también estaba no estaba haciendo travesuras no voy a contar bueno doña blanca nos dijo así y también doña fluya que ahí estaba y dice que no le quería la maca y él quería acostarse en la maca y se enojó y le quería como tirar una piedra a doña blanca de hecho yo tengo un pedacito de video aquí se lo voy a dejar donde el niño gerson estaba llorando y pues este yo traté de ir a consolarlo y todo pero la verdad de que pues es nada más por su bien niño gerson usted tiene que hacerle caso a su mamá y a su papá ¿ya vio? ¿les va a hacer caso? eso pues y cuando nosotros cabal llegamos eh Katy y Jonathan mi mamá me quiere pegar y yo pensé que bromeando está cuando veo que salió el niño gerson y le pegó la mamá porque más que todo le estaba faltando el respeto pero no 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 le pegó así de que ah que bruscamente va no así un chicotito un chicotito y eso es bueno pues de que se corrija un niño en lo que está haciendo mal y yo lo que le decía ya tirarle piedras a su mamá ya no es lo correcto ¿cree que usted está haciendo lo correcto ahí niño gerson? no no verdad vale ¿entonces por qué sabe y hace eso? niño gerson bueno entonces amigos les dejo la partecita allí de niño gerson entonces nos vemos y continuamos en el siguiente video nos vemos hasta la próxima adiós yo miro que no quiere ni hablar niño gerson ¿qué pasó niño gerson? no no va que no no me vas a tirar piedras no ¿qué pasó pues? ¿qué pasó? ¿por qué estás hasta aquí? no ¿pero qué andaba haciendo usted pues? no ¿seguro que no andaba haciendo nada? si usted andaba tirando piedras miren imagínese si andaba tirando piedras de ese tamaño ¿usted le andaba tirando piedras de ese tamaño? ja no niño gerson eso no lo tiene que hacer usted usted tiene que respetar a sus papás si su mamá lo corrige es porque no debe de hacer eso porque eso no está bien imagínese le va a pegar en la cabeza con una piedra así mata a su mamá o a su papá entonces no lo tiene que hacer niño gerson ¿sí? no lo va a hacer ya no lo va a hacer ya no le va a tirar piedras a su mamá ni a su papá vaya pues ¿sí? porque yo me admiré que salió llorando de allá adentro ¿por qué? por eso ¿qué estaba haciendo pues? ¿ah? dígame la verdad pues ¿qué estaba haciendo entonces? ¿ah? ¿qué estaba haciendo entonces? ¿ah? no no es que por nada no le pueden pegar si usted no hace nada no va a venir su mamá y le va a pegar sino que su mamá lo corrige cuando usted hace cosas malas usted tiene que entender de que si su mamá lo corrige es para su bien porque hace cosas que no son bien no están bien ¿ya? vaya ¿quieres agüita? ¿te trajimos agüita? ahí hay agüita y te traje un tuchuchito ahí para que comas ¿querés? ¿sí? vaya pues pero ya no lo vas a hacer ¿ya no? ¿seguro? vaya pues ¿estás enojado? ¿ah? no ¿no estás enojado? ¿y ahora? ¿qué vas a hacer? ¿ah? ¿no? ¿qué vas a hacer? No tenés que hacer eso Ahora sí Ya sabe de que cada vez que usted Empiece a tirar piedras grandes No está bien ¿Sí? Usted tiene que aprender A respetar a sus papás No le vaya a tirar piedras grandes A su mamá ni a su papá Porque imagínese Y si ellos ya no van a estar ¿Qué va a pasar con usted? Usted quiere mucho a su papá Y a su mamá también la quiere mucho O solo porque le pegó Ya no la va a querer Bien la quiere Imagínese Y si le hace daño A su mamá ¿Qué va a pasar? No puede hacer eso niño garzón ¿Comiste? ¿Ya comiste? ¿Ah? ¿No has comido? ¿Por qué no has comido? ¿Por qué no has comido? ¿Cómo? ¿No había comida o qué? No ¿Y otra mujer no ha venido aquí niño Gerson? No ¿Tu papá no ha venido otra mujer aquí A ver aquí donde están ustedes? No Solo No va a venir a buscar a visitar ¿Ah sí? Ah que bueno Ah bueno niño Gerson Bueno No vaya a hacer ya otra vez eso Bueno Vamos Venga 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 Vaya a lavarse las manos Te va a lavar las manos Y va a comer Vamos Click ¿To Para ver ¿Por qué ha sido Me O Me ¿Le ¿OOOOO ¿Queda Tudo T у Hay Clean Ju